...estilo militar, campo flageado para David Rodeda, la pasa mal desde el principio Le voy a suplicar, no pierda de vista por favor la mano izquierda en forma de gancho En repetidas ocasiones, y la estábamos mencionando campeón Allá parece, a la altura del oído derecho, el parecer es todo para David Rodeda No habíamos calentado ni motores, y sabe que, una locura La gente se pone bien, impresionante el locao de estimado campeón Y así, 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 conquista su primer título en solo el pseudo Tecate, José Carlos Ramírez